... Nosotros lo que decimos es educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, que en Argentina de alguna manera está legalizado porque todo el mundo lo hace, la diferencia es que las mujeres que tienen los recursos lo hacen en situaciones seguras y las mujeres más vulnerables las hacen en situaciones no inseguras. Por lo tanto, esto es un tema de política pública, tenemos que evitar las interrupciones del embarazo, tenemos que evitar los abortos, pero cuando la mujer decide hacerlo, lo tiene que hacer en condiciones dignas de salud. Justamente en un día internacional de latinoamericanos y del Caribe, en que se reclama por ese derecho. Nosotros peleamos por el derecho al aborto, no por el aborto. Nosotros creemos que tenemos que tener el derecho a decidir si lo queremos tener, que sea el Estado que nos garantice cómo criarlo, dónde llevarlo a la escuela, dónde vivir, qué darle de comer. Y que si decidimos no llevar adelante el embarazo, que sea el mismo Estado el que nos garantice cómo no morimos en el intento. Dándonos este derecho despenalizando porque ha fracasado la penalización. Trae la clandestinidad y la clandestinidad trae la muerte y trae la ausencia del derecho de la mujer a llevar adelante una decisión de vida sin riesgos. La verdad que creemos que esta es una deuda muy profunda de la democracia argentina. Desde todo punto de vista, la idea de democratización implica generar condiciones de funcionamiento de la sociedad para que uno pueda decidir sobre su propia historia. Y si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, es obvio que no puede decidir sobre ella. Por lo tanto, forma parte de avanzar en materia de derechos. Estamos rodeados de planteos absolutamente hipócritas, mentirosos, que se escudan en cuestiones de orden religiosa, cuando en la práctica hay un mercado millonario y clandestino que lucra con la salud de las mujeres. Hay cerca de 500.000 mujeres que recurren al aborto anualmente. Y hay cerca de 100 mujeres que pierden la vida por esto al año. Consecuentemente, es imprescindible terminar con esta historia y darle sanción a este proyecto. Primero como persona, como mujer rebelde, desobediente y feminista. En esta década ganada nos deben todavía devolver el cuerpo para decidir cuándo abortar, cuántos hijos parir y dónde parir. Nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo y todavía no nos han devuelto. Así como también lucho contra la prostitución. Allí nos deben devolver el derecho a una vida libre de violencia. Va a haber distintos tipos de charlas acerca de salud y de cómo se le da y se refuerza la institucionalidad de este proyecto que queremos que tenga pronto tratamiento en la Comisión de Legislación Penal. A lo largo de todos los años hemos avanzado en el número de firmas. Somos cerca de 70 los firmantes de este proyecto y nos parece que es una asignatura pendiente que tiene el Estado pero que básicamente tiene el Congreso. Por eso todas las actividades hoy se refieren a la discusión de la salud pública y cómo introducir el debate en la discusión de la salud pública y cómo consideramos que el aborto tiene que ser parte de una política de Estado.